pero gracias por la visita veamos pues las cosas regadas pongan todo en una mesa ya no cabe va a decir hay un montón de espacio ya está separando para entonces imagínense todo lo que venía en la caja esto esto todo esto fíjese que si va que ya había mandado para mi familia con todo una tienda viejo no porque dice que antes como que era más común eso ahora ya tal vez usan viajeros o la gente que viene no 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 es que no es tan fácil conseguir un contacto bueno confiable que entregar las cosas también voy a viajeros si hay más viajeros entonces antes era escaso también eso de los viajeros si bueno ella sabrá decir si viene todo si llegó todo es que siempre mire camas que gran el grano un vestido de novia de ese para hacer ya ah ok vaya a ver si igual te casé vos yo sueño con casarme no me voy a casar si me lo pongo que bonito está de novia y mire tiene cola cabal esta se mire ve viejo más que no para la serie y más que una serie de novia ahora así había aguay para hacerla la vez de la novia está bonito el vestido para novia así vaya entonces vamos que más viene por acá si ese me dijo que era para mí para mi pelona con biotina mire será que tiene poli dole mire folicure se llama pero dice que se puede aplique diariamente en el cabello mojado masajeando suavemente en cualquier que bien usa condicionador humectación profundo y eso o sea que lo puede o sea es champú pues pero pero bueno me imagino yo champú champú anticaída eso refuerzo el cabello desde la raíz para evitar la caída no sé si será bueno vaya permiso jenny por favor mire todo lo que viene en esta caja mira aquí todavía hay más jazmín de 25 libras sólo hay sólo aquí hay 75 libras y hay otra cosa creo un quintal 5 libras la libra mire todo este para comida asiática que me dijo la vez y asiática un wok para cocinar el arrocito chino este es pro para cocinar comida asiática y esta sal rosada del himalaya arrocera salsa china y sésame mire la cantidad de sésame o ganas de las aceteriaqui implementos de suplementos de cocina a esto fue que te cortaba una lampara si tienen filito son bien delgaditas tienen filito de siete calzones imparen vieja tal vez por ahí vienen no ya lo buscamos ya lo buscaron no salieron no salen no salen los pares no vuela ok vaya entonces está bien que vea ahí a visitas y mande los pares es porque se perdieron o si no ya los tiene ella tu vas a hacerlo si porque a veces equivocan que chivas están al que le gusta negro y blanco mire que mal salen una mordida y arreglaba marina de la mano porque ya esté el tío de josé cuervos a la dama chiquín como dijo como dijo el susto de sus citos chiquín al estilo mona y también vestido asiático mire para la diabla si también la diabla vestido no porque esto está unido baja y he aprobado el de aquí el mexicano y que me compra para la barbie me dicen que me compra es rico es rico en mi estados unidos igual a estados unidos huele a estados unidos huele a huele a huele a huele a huele así es que aunque uno no use suavitel siempre agarra un aroma es que ya no se siente no se percata uno de eso se acostumbra es como cuando cuando él como les cuento yo de cuando de cuando llegué de eeuu para acá que se siente nomás te baja de los puertos se siente un olor a smog a humo de carros y allá y allá no aquí cuando uno está aquí no sentí en su olor para a menos que pase un bus a menos que pase un bus hacia al menos que pase un busón y tiene fue el montón de humo vamos a sentir bien fuerte trabajando el aeropuerto no hay medio se siente como bien raro pero en la ciudad va a la ciudad tal vez pero porque hay demasiado pero pero yo recuerdo cuando estuve diez años fuera del país y regresé y me bajé ahí en el aeropuerto ya me que ni modo hasta llegó a la parada mía y cuando yo salí al aeropuerto es un olor a humo a smog desde el oro y no y viviendo acá no se siente entonces allá igual allá llegan y no sentí ese aroma la ropa que tienen ustedes así tenía tenía así en el armario ustedes no tienen el mismo olor sin necesidad de echarle nada sí es que sí es que no no es necesidad de echarle un aroma ni nada y no hay necesidad de echarle un aroma ni nada automáticamente la ropa huele así huele a estados unidos huele estados unidos y está por ejemplo vaya digamos pensamos que ropa nueva y la ropa nueva no huele a ropa nueva y hasta en la piel se le siente el olor de dónde sale vaya entonces vamos a agradecerle a visita por esto ya vaya a decir ella que es para quién o qué es para qué o la mayoría de cosas creo que son básicos para las sedes si no me equivoco son como por ejemplo el arroz por ejemplo si decir vaya ese arroz para la sede o sea todos vamos a comer de el aceite la salsa y todo es para todos y de ahí la ropa pues ya sabrá para que manda como pasta le manda a chocó cortis más que tiene en contra de chocó con pero la que más y las arcas el mal y nada con todo este montón de pastas y para el choco vaya entonces los padres no salieron verdad de los zapatos ah vaya entonces venían anticipados calzones de aquella de la que se salen y ahora puro hilo va me manda vamos a ir a asia asiática un montón de cafés un montón de cafés muchísimas gracias 5 libras 6 dólares no te sale mejor comprarlo por mamá son es que si un montón de cosas me pregunto yo como cabe tanta cosa en una cajita pero imagínese que para eso cuánto tiempo hay que hay que que pasar para llenarla o sea compra una cosa y también lleva dinero no papá hace veo dice que él cuando había una oferta va y vos crees que un mes vas a encontrar un montón de cosas en oferta no hijo no hijo y mi hijo me dijo la anita que va a mandar una caja ya llenó una también y no se tardó más de un mes para llenarla ah para llenarla como un mes o dos meses depende hijo depende de tener la economía también como para comprar comprar y comprar mi tío manda cosas así como la tradición de las casas para que mandan así para las familias pero él en un año recoge las cosas y llegan en diciembre o sea pasa todo lo que se reuniendo lo mandan como en agosto llega como en noviembre y lo abre todo así mi tío normalmente pues ya en un mes caja y nada mi tío mi tío que vivió en el 2020 mandó 15 cajas de un solo 15 cajas ah pero pues se vino a vivir acá de regreso hasta los muebles mandó no todo 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 un furgón a veces vienen camiones a veces gente que importa el carro camiones entonces o buses lo que hacen es meter ahí los muebles las cosas que tienen grandes si es que así hacen varios meten las cosas en los camiones que van a importar y ajá y se vienen y ya viene con todo que chivo se ahorran bastante me imagino pues sí pero también sale carito no creo no yo no gracias 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 ya ve que si era para mí para que vean otro segundo que venía en la bolsa de chin ok ay no qué feo oiga la lista para con el casara con la garza de que lo mandó pero aquí está la diabla aquí está la diana sí aquí está la diana y armando que se casan a cada rato y luego se descasan ay yo guardo ay qué bonito amigo le regalo ah vaya para mí gracias son cuatro son cinco son cinco son cinco son cinco son cinco es que si no vienen con nombre mejor en un reto sería ajá mejor démoslo para reto y y y a mí me guste más creo que ustedes para entonces vamos a vamos a ver qué queda para hacer y vamos a ver qué queda para retos y y vaya entonces y mejor con tiempo hay que hacerlo para no meter las patas los 4